Muy buenas compañeros, yo soy Manuel y esto es Acorefilia Grede. Llegó el momento, llegó el día. Y nada, ya sabéis que estamos ya con el estanque. Y bueno, llegó el día de montaje de los cristales. Así que nada, será la última vez que veamos el estanque así. Gracias por ver el video. Bueno compañeros, ya se ha puesto el vitrio. Vale, así es como queda. Deciros que nos lo ha instalado nuestro compañero Celus de Aquacer, ya sabéis. Y nada, este es el trabajo que ha hecho el compañero. Ha tenido sus cosillas, pues claro, el tema de cuadrar, perfecto, perfecto el cajón donde tiene que ir el cristal. O sea, yo no lo había hecho muy bien, muy perfecto, muy perfecto. Ya sabéis que con el vidrio no tenemos la opción de... Esa opción de que pueda oscilar, ¿no? Entonces claro, tiene que ser muy perfecto el corte, muy perfecto la medida, cosa que yo no lo suelo hacer. Y nada, he tenido que rectificar un poquito en lo que son los laterales, donde va encastrado el cristal. Pero bueno, para que veáis cómo es el cristal y cómo queda. Es verdad que nos ha costado bastante, este no, pero el largo pesa bastante, pesa bastante. Menos mal que el compañero nos lo ha puesto y nada, aquí le hemos puesto su angulito hasta que se cure lo que es la silicona. Y nada, lo primero pues ya está puesto, cuando veáis esto lleno de agua, va a ser una alucina, una alucina. Así que no lo hemos podido grabar, no lo hemos podido grabar, porque bueno, hemos estado todo el mundo aquí liado. Ha habido un ajetreo que no vea y aunque parezca que son dos cristales nada más, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo porque va encastrado en hormigón y el hormigón, como ya me he dicho, eso no admite error. Y el error que podía haber, pues bueno, era el mío, el error mío de fallos que yo haya podido cometer en el tema del cajillo donde va encastrado el vidrio. Así que nada, primeros pasitos, esperemos que este año ya el estanque ya lo tengamos acabado. Venga. Bueno, ya el siguiente paso, el cristal te ha puesto, vamos a lo que teníamos pensado y hay que recortar, césped que tenemos ahí artificial, igual, césped artificial, vamos a ponerlo a la anchura, a todo el largo para que muera en el cristal. Así que nada, vamos a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!